Vamos sin presión Quieres saltarte todos los procesos Ya viene la acción Que tú me pidas Si no te sueltes Sube la tentación Sienta la conexión Sin prisa a llegar Baby va rápido Bájale Pa' que esta vuelta se note Entre más lento y más rico Y más tiempo te dedico Baby va rápido Bájale Pa' que esta vuelta Entre más lento y más rico Y más tiempo te dedico Que se aceleren Todos mis latidos Quédate hasta Que la luna se haya ido Que no hayan promesas De un tiempo perdido Si estamos juntos Pa' algo hemos coincidido Te pones ansioso Y eso no toques En el cuello y siento que flotó En un par de horas se vuelvo debutó Con la que no se da locos Vamos a ver